Pues esta noche comenzamos el año y también comenzamos nuestros programas de salud y lo hacemos con la persona que mejor explicación nos puede ofrecer de todos los problemas que podemos tener todos nuestros vecinos de Medina del Campo y Comarca. Esta noche vamos a hablar de algo que suele preocupar mucho a las personas cuando llega la época de rebajas y son las compras compulsivas. ¿Puede ser adictivo? Esa es la pregunta que hacemos de nuestro programa de hoy. Doctor Julio Fernández Tomé, buenas noches. Buenas noches. Antes de entrar en materia de lo que va a ser esas adiciones con las compras compulsivas, sí que me gustaría hablar de la gripe porque parece que estamos oyendo que estamos padeciendo una epidemia. Sí, realmente es así. Realmente es así. Lo que pasa es que la gripe no deja de ser una enfermedad relativamente benigna, con peligro en los niños muy pequeños y con peligro en los ancianos, sobre todo en los que están institucionalizados. Pero el adulto inmunocompetente, normal, pues no deja de ser lo que se decía antes, que la gripe sin tratamiento duraba siete días y con tratamiento una semana. Yo el otro día he tenido un paciente incompetente en el sentido inmunitario porque tiene un cáncer, está con quimio y esta gripe le ha desembocado en una neumonía. Ese es el peligro que tiene, ¿no? Es decir, aumenta en estos casos la mortalidad, pero no es un problema como para... no es una epidemia de cólera, vamos. Hay más gripes, simplemente. ¿Y las personas que se vacunan al final también padecen la gripe o están exentas? Vamos a ver, el problema es que las vacunas se hacen de la siguiente manera. Se hacen recogiendo todo el histórico, ¿no? El histórico de virus que ha habido y indudablemente aparecen esos virus históricos. Pero puede aparecer uno nuevo o puede mutar uno donde los están. En cualquier caso, la gripe en el vacunado siempre va a ser más benigna. Siempre va a ser más benigna. Pues entramos ya en materia. Hablamos de la adicción a las compras, también llamadas, doctor, compras compulsivas. Sí, no es lo mismo y sí es lo mismo. Porque adicción significa algo irrefrenable. Es decir, pues tener adicción al juego, pues tener adicción. Pero compulsivo no solo es adicto, sino repetitivo, obsesivo. Por lo tanto, hoy se da como sinónimo adicción a las compras o compras compulsivas. Porque adicto a las compras suele hacer la compra, suele hacer muchas compras y repetitivo. Y cuando tiene fases de quiescencia, ¿no? Se para. Realmente no es que no esté en racha, ¿eh? Es que no tiene dinero, que es distinto. Pero es un trastorno del comportamiento. Yo esto quiero dejarlo claro porque cuando a una familia le dices es un ludópata, es un alcohólico, es lo que sea. Cuando a la familia le repercute la patología, es muy difícil que admita que es una enfermedad. No lo admite el propio paciente, la familia menos. O mejor dicho, el paciente menos. Porque si el paciente la reconociese, se pondría en manos de expertos para poder curarse. Todo adicto, y además si es un adicto compulsivo, siempre hace una cosa que es racionalizar. Es que lo necesito. Bueno, cuando te hayan puesto tratamiento farmacológico, el más frecuente es los inhibidores selectivos, los antidepresivos modernos. Pero una vez hecho eso, no vale para nada si luego no hay psicoterapia. Y la psicoterapia vale para poco si no hay previamente un tratamiento farmacológico. Porque el organismo es bioquímica, ¿no? Hay siempre esa discusión de si es psiquiatra o psicólogo. Eso es absurdo. La psiquiatría tiene su misión y la psicología tiene otra. El mejor tratamiento psicológico comprobado es el cognitivo-conductual. El que se le dice al paciente, pero ¿para qué compras esto? Siempre te lo va a racionalizar. No, si no es para mí, es para mi hijo. Pero ¿cuánta ropa tiene tu hijo? Tú abres un armario, no cabe la ropa. Siempre tiene que tener una excusa, ¿no? Siempre tiene que tener una excusa. Yo no sé, pero ¿están ahora, entre comillas, en temporada alta? Porque estamos en rebajas. ¿Es cuando más se suele aparecer esta edición? Es cuando más disculpa tiene. Es decir, si esa persona tiene dificultad económica para saciar su... Saciar, que no sacia nunca. Su compulsión a las compras. Bueno, pues tiene disculpa. Ay, pues acompáñame. Ay, pues vamos. Qué bien, qué rebajas. O sea, como la gente normal siempre tiene tendencias... Estamos en una sociedad de consumo. Entonces, a todo el mundo le gusta consumir. Y sobre todo tener dinero para consumir, ¿no? Entonces, es muy fácil. Se anima. Se anima, anima a los demás. La diferencia es que tú compras una serie de cosas. A veces alguna inútil, ¿no? Eso lo hemos hecho todos. Pero no tanto, o sea, no compres tantas cosas inútiles y además tan repetidas. Porque te puede comprar seis pares de zapatos iguales con tallas distintas. Mira, para tener una idea clara de lo que es las compras compulsivas, es una definición americana que hay que dice, las compras compulsivas son el arte de comprar todo lo que no necesitas con el dinero que no tienes. Y creo que es bastante descriptiva. ¿La compra compulsiva está relacionada con otro tipo de patologías? Como antes, hacía mención antes al alcohol, al... Sí, de hecho, en el DSM-5, en los catálogos, digamos, de enfermedades están catalogadas, están codificadas. La compra compulsiva parece un poco como toda adicción, puede ser al sexo, adicciones, ¿no? Pero que duda cabe que aunque se diga que el alcohólico no tiene una personalidad previa, vale, no tiene una personalidad previa, pero el adicto a las compras tiene una patología previa. Es decir, es una persona que puede estar en una fase bipolar, manía, depresión, está en fase maníaca, compra todo lo que pesca, puede estar en una fase depresiva, su forma de salir de la depresión, su alivio es ir a comprar, o puede ser un obsesivo, es decir, tener un trastorno obsesivo compulsivo, en cuyo caso sí hay un perfil previo, ¿no? Claro que lo hay. ¿Ese perfil cuál es? ¿Hombre, mujer, edad mediana, edad ya avanzada, demasiado joven? La edad suele ser mujer en la treintena. Pero hoy día, hoy día, se igualó, los estudios que se han hecho en la Universidad de México, demuestran que debido a internet, que maneja quizás más el hombre, no algo que sea más listo, sino por su profesión, por lo que sea, maneja más. El móvil, el internet, etc. ¿Por qué hay otra cosa que nadie se había dado cuenta? Y es que en la compra compulsiva la mujer se asocia siempre con la coquetería normalmente, ¿no? O ropa, o lencería, o zapatos. Y en el hombre nadie se había dado cuenta que a veces tiene cinco cajas de herramientas repetidas. Entonces, predomina más en la mujer, pero hoy día hay escuelas que dicen que es exactamente lo mismo. Pero uno puede pensar, la mujer tiene cinco complementos, hablamos de bolsos o zapatos, por ejemplo, y el hombre cinco corbatas. Pero en este caso, me está usted comentando que se va a otro tipo de... No, el hombre no es más mecánico. ¿Cómo es herramientas o es herramientas o...? Es más mecánico... O para el coche, algo un... Sí, es caprichoso, más para la mecánica y para la informática. Sí. ¿Cómo se desarrolla la compra compulsiva? La compra compulsiva se desarrolla, al principio, se desarrolla porque hay... Bueno, comprar le gusta a todo el mundo, ¿no? Esto es un poco como probar las drogas. Mucha gente se escandaliza porque alguien haya probado la cocaína o haya probado... Él ha podido probar, pero de cinco, cuatro les ha dado igual y uno se queda enganchado. Es decir, así se comienza. Comienzas como una actividad agradable, porque comprar es agradable... Y hay quien se queda enganchado en esa... En esa adición. Y hay otro, hay otro perfil, quizá el más difícil de curar. Que es la persona que al comprar nota una excitación, nota un... Bien. Como dice la gente, un subidón, ¿no? Y realmente lo que está haciendo es darse una alegría, porque lo que tiene detrás de él, de ella o de él, es un tremendo vacío existencial. Entonces, forma de rellenar lo que espiritual, mentalmente, como queramos llamarlo, no tengo resuelto con objetos. Es subconsciente, por supuesto, pero es el más difícil de curar, además. Suelen ser generosos, es decir, con los regalos, por ejemplo, el que suele comprar de forma compulsiva, porque tiene adicción, suele comprar reyes para primos, amigos, vecinos... Con tal vez de comprar, es capaz de comprarte a ti sin conocerte. El caso es comprar. Es comprar. Y además hay una cierta competición, es que curioso. Mira, cuando va a comprar, nota una excitación, como todo el que va a hacer algo a lo que es adicto. Luego hay una fase de placer. La fase de placer es cuando lo está ya pagando, comprando, ya lo tiene. Luego está una fase, la tercera, que es una fase de exhibicionismo, es decir, de envidia, de competitividad, de... Mira lo que llevo. Llena de bolsas. Y es el posible de marca. Hay una cuarta fase donde... ¿Y ahora qué hago yo con esto? Es decir, aquí es donde se ve. ¿Cómo que qué haces tú con esto? ¿Pero has comprado cosas que no te hacían falta? Sí. Eso sí no se le va a decir nunca. Hasta tal punto, llega a esta fase donde ya no hay placer, sino que viene la fase de arrepentimiento. ¿Para qué coño comprar yo todo esto si no me sirve para nada? Y además, ¿qué van a decir en casa cuando lleguen? ¿Pero qué has comprado? ¿Pero cinco pares de... Pero estás loca. Muchas veces no sale de la trasera del coche. Muchas veces no se abren las bolsas. Nunca. Fíjate. No miran ni la talla. Pueden... Si les gusta lo compran hasta con una talla inferior. Y si es por internet no lo devuelven. Eso te demuestra que es patológico. ¿Se puede... Porque ahora viene... Sí. No, perdón. No, porque ahora viene la siguiente parte. La siguiente parte es que el dinero... Yo me acuerdo cuando mi hija era pequeña me decía... Saca dinero. Pero claro, veía un plástico, ¿no? Pero el adulto sabe que ese plástico lleva una banda magnética. Y si no hay, no te da. Y lo que es peor. Y si no hay... Y es una tarjeta de débito crédito... Encima... Se hace la definición. Estás comprando lo que no dices con el dinero que no tienes. Y el mes que viene... Cuando llegue esto... Si es a ti, no vas a poder pagar ni la que eres. Y no te cuento nada si a quien le llega es a tu cónyuge o a tu padre o a tu madre. Y lo racionaliza. Imposible. No ha podido ser. Yo lo he pagado. Yo lo he... Entonces, ahí es donde ellos se ponen a llorar, se refugian, se desesperan. ¿Qué forma tienen de consolarse? Volver a comprar. Algo tan absurdo como algo que habrá sido muchas veces. De... ¿Qué resaca tengo? Porque ha ido a tal... Lo que tiene es una contaminación acústica bestial, ¿no? Y entonces... Eso se quita volviendo a beber. No, menos. ¿Cómo se va a quitar volviendo a beber? ¿Te intoxicas más? Igual de patológico es esto. Es decir... Bueno, pues como estoy muy angustiado y lo único que me hace feliz es comprar, voy a seguir comprando. Coño, vas a seguir comprando, pero vas a seguir haciendo otra vez. Hasta que arruines a la familia o hasta que acabes en una cosa que no es infrecuente. Pues como no tengo dinero y lo que necesito son emociones muy fuertes, voy a robar. No voy a robar para lucrarme. No voy a robar porque soy un delincuente. Voy a robar porque me da un placer tremendo llevarme esta bisutería. La adrenalina que sueltas, ¿no? Me pillan, no me pillan. El problema es que te pillen. Socialmente depende de donde estés. Y eso es tremendo. Porque te voy a decir una cosa. La compra compulsiva no tiene categoría social ni categoría económica. Se da por igual. Lo cual te demuestra que es muy patológico y que no influye mucho el ambiente que te rodea, sino que es que lo tienes. Hombre, si además lo heredas y encima lo aprendes, pues lo tienes cantado. La única diferencia que hay a nivel socioeconómico es que a uno se le acaba el dinero antes que a otro. Luego uno entra en la creptomanía antes que el otro. Pero por lo demás, ni a clase social ni económica. O sea que el adicto al final puede llegar incluso a cometer algún tipo de hurto para... No es infrecuente. No es infrecuente. Yo me imagino que uno que es adicto, doctor, no lo va a reconocer públicamente. Y menos ir al médico por su propia cuenta para poner remedio. Tendrá que ser la familia, ¿no? La que le rodea, que digan, vamos a ir al doctor. Doctor, tome, que mi familiar, mi primo, mi hija, mi marido, mi tal, o mi mujer tiene este problema. Pues has dado el clavo. Sí. Has dado el clavo. Bajo ningún concepto lo reconocen. Siempre es algo que necesitan. Pero si has comprado tres y te contestan, por si acaso. Bueno, pues me has dejado mirando a murcia. Por si acaso, ¿qué? Por si acaso te compras unos zapatos más pequeños. Entonces te lo va... Y además van a hacer una cosa. Se van a hacer los ofendidos. Entonces digo que has dado el clavo porque la única forma de que ese paciente sea consciente de lo que tiene, es a base de ser tan compulsivo y tan repetitivo como él, pero al contrario. Pero, chico, ¿no te das cuenta de otro? No te das... Es decir, hacer una especie de grupo que le vaya machacando hasta que se empape, le entre en la cabeza. Oye, pues lo que estoy haciendo no debe ser muy normal porque lo dice todo el mundo. ¿Cuál es el tratamiento que tiene un adicto a las compras compulsivas? El tratamiento es lo que te he dicho, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y una vez que está un poco centrado, la psicoterapia cognitivo-conductual. Pero en ese tiempo hay que poner parches. Entonces, parches que además son difíciles, muy difíciles, que admite al paciente. Por ejemplo, vamos a ir a comprar. Primero vas a ir acompañada. Ya se encargará ella o él de escaquearse para que cuando esté despistado. Bien, pero acompañada. Yo, la persona que la acompaña, le acompaño en el sentimiento porque las discusiones que van a tener son tremendas. Tú no le digas a una persona que bebe, pero otro, porque le da tanta rabia. Y no es que otro, es que esto va a tres. Porque le has tocado la dignidad. Un concepto de la dignidad un tanto extraño, ¿no? Pero bueno, pero tiene que ir acompañada. Segundo, la tarjeta en casa lleva dinero en metálico. Y cuando se te acabe, se te acabó. Lleva una lista de lo que vas a comprar. Todo esto es en teoría, ¿verdad? Porque lleva una lista. Si la lista la lleva también. Pero es que de repente ve algo que le gusta. Y como es un adicto compulsivo, se las va a ingeniar. Bueno, pero le estás poniendo muchas trabas. El no llevar tarjeta es muy importante. El ir acompañado es muy importante. El llevar una lista es muy importante. Cuando se entra en un supermercado, hay una norma. Esto va más para los hombres que para las mujeres. No sé si lo has observado, porque es algo casi normal. Si vas al supermercado antes de comer, compras mucho más que cuando has ido después de comer. Ellos tienen estudiadas las luces, la música, lo tienen estudiado todo. Y hombre, el ciudadano, ya no hablo de pacientes, se tiene que defender. Un adicto a las compras, como vaya a un supermercado sin haber comido, no se lleva la dependienta porque no se deja ir. Pero vamos, se lo llevaría todo. Todo esto son trucos. Pero son trucos para ganar tiempo. Para ganar tiempo mientras le convencemos de que va al psicólogo. Pero ya te digo, son parches. Porque es muy difícil meterse en la cabeza de una persona que no piense como tú. Nosotros admitimos que es gentelista, tonta, medio pensionista, en fin, que es de todo, ¿no? Pero cuando das con una persona cuyo comportamiento es muy peculiar por anómalo, simplemente no lo entiendes. ¿Qué te ocurre? Que le rechazan. Le rechazan los amigos porque a nadie le gusta el bocante raro. Le rechazan porque pide dinero. Ojo, pide dinero. Tiene caprichos distintos al grupo y acaba quedándose aislado. Acaba quedándose aislado. Al final, ¿tiene solución después del tratamiento? ¿Tiene, entre comillas, curación el tema de la adicción a las compras compulsivas o no? Bueno, yo he visto y he estudiado y he mirado y hay igual que en la bulimia, igual que en la... Se llama bulimia, bulimia compradora, por cierto. Sí, hay tratamiento, pero la base del tratamiento, como decía Aristóteles, empezar es la mitad del todo, ¿no? La base del tratamiento es que el paciente lo admita. Si el paciente no lo admite, malo. Otra cosa importante en el tratamiento es que... Digo la paciente porque da la impresión de que estamos más acostumbrados a verlo en mujer, ¿no? Sí, sí. Es también que el terapeuta tenga talla, tenga nivel. Porque como le rebata tres veces, no vuelve. Entonces, para esto, este tipo de terapia cognitivo-conductual se suele hacer en terapia de grupo. Porque puede que no dé el nivel, pero sí dé el nivel de un compañero o te rebate un compañero. Son muy positivas. Lo que ocurre es que yo he llegado a pensar... Esto es una cosa personal mía, ¿eh? Yo he llegado a pensar gente con el tabaco y con muchas cosas que es que no quieren cuidarse. Porque tienen miedo a perder el placer de su adición. ¿En la compra convulsiva hay algún tipo de perfil socioeconómico tipo? No, no. No, no. En absoluto, no. No lo hay. Ni cultural, ni social, ni económico. No. Es una enfermedad muy democrata. Pues es que se puede llamar enfermedad, ¿no? La persona que se habita es una enfermedad, ¿no? No, no, no. Por eso te he dicho antes que a ver cómo convencemos a la familia. Que es un enfermo. Que es un enfermo. Yo comprendo que el alcohólico que entra pegando golpes o violento... Pues que encima tengas que comprender... Yo comprendo que un padre que le llega una factura... O sea que encima tengo que decir que es enfermo. Claro, la vocación de médico la tenemos algunos médicos. Yo creo que casi todos. Pero un padre no tiene esa vocación. Tiene el cariño que tiene a su hijo. Pero es que el problema es dos problemas importantes. Si trabaja, va a tener problemas laborales. Si pasa dinero por su mano, les va a tener legales. Y desde luego, familiares les va a tener muy graves. Muy graves. Porque es un mentiroso, además, también compulsivo y patológico. Pero es mentiroso porque tiene que mentir. Porque en el momento en que diga, sí, lo compré, no lo necesitaba para nada. Aunque diga, no lo vuelvo a hacer, eso no te fíes. Ya está reconociendo que ha comprado algo que no lo necesitaba para nada. Y a veces pide dinero para ayudar a otra persona que está muy mal. O diciendo, o diciendo, como hemos visto un caso no hace mucho, que ha hecho mucho daño a los padres de gente que tiene hijas con problemas, hijos con problemas, que encima emplean la salud para conseguir dinero. Y eso ya sale de lo patológico para entrar en una cosa que se llama falta de honestidad. Pues hablamos de las compras compulsivas. Esa adición, que no solamente es ahora en rebajas, sino es durante todo el año, que el perfil es una mujer de 30 años, que todo lo que suele comprar es complementos, ropa, lencería, bisutería. Pero el hombre, pues en lugar de ser tan coqueto como la mujer, suele ser cosas más para la mecánica, caja de herramientas y cosas para el coche. Y yo no sé si después de todo esto nos falta algo más por comentar, doctor. Pues lo más importante es que antes de que el paciente se convenza de lo que tiene, que es difícil, pedir a la familia que es otra paciente, otro paciente, porque lo va a padecer, lo va a padecer, que comprenda que es un enfermo. Es que es... La base es que lo reconozca, pero si la familia no ayuda, es difícil. Pues doctor Julio Fernández Tomé, muchísimas gracias, y yo espero contar pronto con usted en un próximo programa para intentar, bueno, pues que nuestros espectadores tengan un poquito mejor de calidad de vida. Gracias, Ibarro. Gracias a vosotros. Gracias.